Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, lunes nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, lunes nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Si tú supieras como yo quisiera La mente completa toda la noche entera Ella se puso más rica desde que soltera Tú eres una diabla, bandolera Me quito la correa y le quité la camisa Ella se puso friki cuando se fue la mía Mojaste toda la cama cuando te venía Después que chingamos te pones camisa mía Baby tú te ves bien sexy hasta acaba de levantar Te lo juro que tú estás más rica que todas las demás Y ninguna como tú, aunque haya millones, baby, mía Baby tú te ves perfecta si necesito operar Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, lunes nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Se compró nueva lencería y se fue a la peluquería Se puso viola con la mía Qué rica Te rambo y te muerdo Yo adentro a ti Justo a ti te perfecto Se hizo un nipelo para estallecelo La más rica que nunca Cuerpo de modelo Pensando en ese culo a veces me despelo Baby, traigo tu diablo Yo bajo y no te voy Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, lunes nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Reba hasta la muerte hoy te ve Marajime Marshmallow La oleá